Cada vez son más los inmigrantes indocumentados que se hacen la pregunta, ¿Cómo saber si tengo orden de deportación en USA? Si hace poco tiempo has recibido documentos provenientes de la Oficina de Inmigración lo más seguro es que te estés realizando esta pregunta o si corres el riesgo de ser deportado. Cada día son miles de migrantes los que desconocen si hay una orden de deportación por parte del Servicio de Inmigración y del Departamento de Seguridad Nacional. Si es tu caso, es importante que tengas conocimiento sobre tus derechos en los Estados Unidos. Por esa razón, saber si existe una orden de deportación en su contra es importante. Quédate con nosotros e infórmate más sobre el tema. Para saber si cuentas con una orden de deportación, puedes seguir estos pasos, comunicarte con el Tribunal de Inmigración, efectuar una solicitud FOIA, Ley de Libertad de Información y revisar tus registros migratorios en el país. Puedes ser víctima de redadas, arrestos por parte de agentes de ICE e interrogado por distintas autoridades del gobierno Estados Unidos. Existen varias formas de saber si tienes una orden de deportación, conoce cuáles son y cómo hacer uso de ellas para aclarar tus dudas. La primera forma de cómo saber si tengo una orden de deportación es por medio de una llamada telefónica a la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, EOIR. Es la más sencilla y una de las más comunes, y para hacerlo necesitas llamar al número 1-800-898-7180. La EOIR estableció un sistema de teléfono electrónico para proporcionar a los clientes acceso rápido a la información de la Corte de Inmigración en inglés y español. Te atenderán a cualquier hora y deberás seguir las siguientes instrucciones. La otra manera de conocer si existe una orden de deportación es solicitando su récord o historial en inglés. Puedes solicitar tu historial de corte que se conoce como FOIA, EOIR del Departamento de Justicia e ICE del Departamento de Seguridad Nacional. ¿Por qué las personas piensan que pueden tener una orden de deportación? En muchas ocasiones las personas se hacen esta pregunta y algunas de las razones por la cual muchos tienen esta intriga diariamente son las siguientes. Fue detenido en el momento de intentar ingresar al país. Tuvo que acudir a alguna audiencia y no se presentó. Algún juez le dijo que tenía que abandonar el país. Pidió una salida voluntaria que luego se convirtió en deportación. Lo detuvieron en el momento de intentar ingresar por la frontera. Sin duda alguna, la simple curiosidad de si tienes una orden de deportación se convierte en una de las peores pesadillas del migrante. En algunos casos la Oficina de Detención y Deportación e Inmigración de Estados Unidos puede dar una orden de deportación y llevar a cabo el proceso sin dar al ciudadano una oportunidad de presentarse ante un juez. Personas que han ido a la Corte de Inmigración Si necesitas averiguar si tu caso ha paso por la Corte de Inmigración, debes tener en cuenta lo mencionado en el punto anterior. Debes llamar al número más 1-800-898-7180, donde después de marcar el número 2-2 y seguir las instrucciones debes ingresar tu número de extranjeros. Este número lo puedes encontrar en la correspondencia o documentos que le entregó en la Corte de Inmigración. Siguiendo las instrucciones podrás recibir la información solicitada e informarte si tienes algún proceso pendiente, qué corte lleva el proceso y cuál ha sido la decisión tomada por el juez. Para personas que no han pasado por la Corte de Inmigración En caso de querer informarte y su caso no ha pasado por la Corte de Inmigración, lo más recomendable es que consulte con un abogado de inmigración. Esta persona te ayudará a conocer tu estado migratorio y si posees una orden de deportación. Sin la influencia de una Corte de Inmigración o UCI, no tendrás una forma de averiguar tu estatus sin recibir ayuda de un abogado. ¿Qué es la deportación en ausencia y las consecuencias que tiene? Una orden de deportación en ausencia se presenta cuando una persona que está en un caso de deportación decide no presentarse o no recibe la notificación a tiempo y no asiste a la Corte de Inmigración. En caso de que una persona quiera borrar o eliminar una deportación en ausencia, debe acudir a una moción de reapertura. A este proceso también se le conoce como un pedido que se le hace a la Corte de Inmigración, la cual debe contar con argumentos legales que permitan reabrir el caso. ¿En qué caso se puede reabrir? Existen dos opciones de reapertura y tu caso se abrirá dependiendo de cuál haya sido la causa por la cual no te presentaste. En caso de que la persona no haya recibido debidamente la notificación, esta opción se aplica cuando el ciudadano desconoce la fecha en la que debió presentarse. En casos extraordinarios o casos excepcionales, en estos casos se reabre el caso si la persona ha sufrido algún tipo de enfermedad grave o problema que le impidió asistir. ¿Cómo probar que no me ha llegado la notificación de asistir a la Corte? Lo más recomendable en estos casos es obtener el récord del expediente de inmigración directamente de la Corte. Esto se realiza a través de un RECORD BOELE, a Freedom of Information Act, que se le pide directamente a la Corte de Inmigración, y lo que va a buscar es lo siguiente. Si la dirección que se tiene en la Corte es la correcta. Si la fecha de la notificación es correcta. Si existen pruebas de que la persona recibió la orden de comparecencia ANTA para asistir a la Corte. Si la persona fue previamente informada de las consecuencias que tiene no asistir a las audiencias. Si la notificación fue enviada a un abogado que ya no la representa. Las circunstancias excepcionales son las siguientes. Si la persona, sus hijos, esposo o sus padres han sido golpeados o víctimas de crueldad extrema. Si la persona sufre una enfermedad seria. Si los hijos, esposo o padres de la persona sufren una enfermedad seria o muerte. Si el argumento que deseas hacer a la Corte es por no recibir la notificación, la Corte no le cobrará nada. En caso de que la razón sea por casos excepcionales, deberás pagar 110 dólares a la Corte, pero en ocasiones este pago puede llegar a ser exonerado. ¿Qué debo hacer si averiguo que tengo una orden de deportación? Cuando una persona tiene una orden final de deportación, y está detenida es muy difícil que pueda salir en libertad. Sin embargo, existen ciertos mecanismos discrecionales que pueden lograr este objetivo. Una de estas opciones es una solicitud de paro de deportación. Por medio de este formulario conjuntamente con evidencias y preferiblemente una carta legal, se debe demostrar como él o ella merece ser beneficiado de una excepción a la deportación. Las razones que las autoridades de inmigración y control de aduanas de Estados Unidos toman en consideración son los vínculos familiares que la persona tiene en el país con ciudadanos americanos o con residentes legales. Esperamos que esta información te haya sido de ayuda para aclarar distintas dudas y tener una idea más clara en caso de querer consultar tu estado migratorio o resolver tus problemas por tener una orden de deportación. Preguntas frecuentes ¿Por qué alguien podría tener una orden de deportación? Una persona puede tener una orden de deportación si ha sido encontrada en violación de las leyes de inmigración, como entrar ilegalmente al país, violar los términos de su visa o cometer delitos graves. También puede haber sido emitida una orden de deportación si una persona no se presentó a una audiencia de inmigración. ¿Qué sucede si tengo una orden de deportación? Si tiene una orden de deportación, es posible que hay se presente en su domicilio o lugar de trabajo para arrestarlo y llevarlo a un centro de detención de inmigración. Una vez en el centro de detención, puede enfrentar la deportación a su país de origen. ¿Puedo apelar una orden de deportación? Sí, es posible apelar una orden de deportación. Se puede presentar una apelación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración dentro de los 30 días posteriores a la emisión de la orden de deportación. Es importante buscar la asistencia de un abogado de inmigración para ayudar con el proceso de apelación. ¿Puedo evitar la deportación si tengo una orden de deportación? Es posible que pueda evitar la deportación si tiene una orden de deportación. Puede solicitar una suspensión de la deportación o una orden de supervisión ante ICE. También puede solicitar la cancelación de la deportación si ha vivido en los Estados Unidos durante un periodo prolongado y tiene lazos familiares y comunitarios fuertes en el país. ¿Qué documentos necesito para verificar si tengo una orden de deportación? Para revisar si tiene una orden de deportación, es posible que deba proporcionar información como su nombre completo, fecha de nacimiento, número de seguro social y número de caso de inmigración, si lo tiene. También es posible que deba proporcionar documentación adicional, como una copia de su pasaporte o cualquier otra identificación emitida por el gobierno. ¿Qué sucede si no me presenté a una audiencia de inmigración y tengo una orden de deportación en mi contra? Si tiene una orden de deportación en su contra porque no se presentó a una audiencia de inmigración, puede ser difícil apelar la orden. Sin embargo, es posible que aún tenga opciones disponibles, como presentar una moción para reabrir el caso o solicitar la suspensión o cancelación de la deportación. Es importante buscar la asistencia de un abogado de inmigración o una organización sin fines de lucro que brinde asistencia legal a inmigrantes de inmediato. ¿Puedo ser arrestado si tengo una orden de deportación, pero he estado viviendo en los Estados Unidos durante varios años? Sí, es posible que pueda ser arrestado si tiene una orden de deportación, incluso si ha estado viviendo en los Estados Unidos durante varios años. Si hay y se presenta en su domicilio o lugar de trabajo para arrestarlo, es importante mantener la calma y buscar la asistencia de un abogado de inmigración o una organización sin fines de lucro que brinde asistencia legal a inmigrantes. También es importante conocer sus derechos y no firmar ningún documento sin hablar primero con un abogado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!